Ante RTA Noticias, habitantes del Corregimiento de las Raíces, jurisdicción del municipio de Valledupar, denunciaron la ola de inseguridad que los tiene azotados. De acuerdo a la información suministrada por líderes del sector, el último mes han ocurrido una serie de hechos delincuenciales, como el hurto de dos motocicletas. Asimismo, la comunidad indica que en los últimos días el abigeato ha afectado a los pequeños ganaderos de la población rural. En menos de un mes, cuatro bovinos han sido descuartizados. Hace poco a un ganadero le robaron una vaca, que era con la que podía tener su sustento diario para su familia. Ahora quedó con las manos abajo, señaló el líder. Según los moradores, la tranquilidad que tenía el pueblo se ha acabado debido a este flagelo. Aseguran que ahora no pueden salir porque tienen miedo que les quiten sus pertenencias. Por lo anterior, piden a la Administración Municipal y a la Policía Nacional que se implementen estrategias para prevenir estas acciones delincuenciales. Estamos haciendo la reunión constantemente con nuestros ganaderos para que se tomen unas medidas de seguridad. Estamos haciendo reunión también con comerciantes para que nos puedan aportar información. Es un fenómeno que viene afectando, pero que también lo estamos trabajando. Si más adelante vamos a tener también resultados con respecto a este tipo de delito. Los habitantes de esta población ubicada en el norte de Valledupar piden que se les garantice seguridad y tranquilidad.